Falsos, falsos, amigos de escaso Tú le das la mano y te agarran el brazo Falsos, falsos, en la mala Cuantos de su lengua viperina Ya estamos hartos Falsos, falsos, amigos de escaso Tú le das la mano y te agarran el brazo Falsos, falsos, en la mala Cuantos de su lengua viperina Ya estamos hartos Ellos son, como las monedas valen poco Y con doble cara, escúcheme No se me haga loco y no juzgue Con la misma vara, por eso No creo en la amistad Ya que en las malas, conmigo no están Los mismos que se creen, buenos y serviciales Los mismos que por envidia me decían todos los males Como mano en dura, sin amigos y sin quereres No creo en las mentiras, menos en ustedes Qué pena con usted, si me quería ver caer Y mi toque tome asiento porque nunca lo va a hacer Acostumbrado a que mis espaldas hablen Yo sé que mis actos son los que valen Prefiero andar solo que respirar su aire Y aprendí a contar pa' no contar con nadie Ahora debo saludar y no dar la mano No tocar a nadie pa' que me dejen sano Ya pasó diciembre y aún huele a marrano Jura ser fieles por siempre Juramento en vano De ese fondo mi fusil pa' disparar un par de rimas Ningún más peligroso que una cobra en ayunas Las cosas están calientes, sacan y se arriman Corran como fores a buscar ayuda Falsos, falsos, amigos escasos Tú le das la mano y te agarran el brazo Falsos, falsos, en la mala cuantos de su lengua mi peina Ya estamos hartos Falsos, falsos, amigos escasos Tú le das la mano y te agarran el brazo Falsos, falsos, en la mala cuantos de su lengua mi peina Ya estamos hartos Falsos, si yo sarcástico Comen en mi mesa Eso es algo irónico En la noche el viven de los asesinos Eso es fantástico No depende de cómo me trates Pues soy analítico Confío en el amor de infieles menos En papeles, en amigos esporádicos Ficticios y antipáticos Que piden tu ayuda Prometen, es irónico Cuando necesitan sus palabras Se quedan apólicos Algo melancólico, romántico y lógico Confié tanto en las mariposas Que ahora me dan cólico En amigos cercanos Que vuelven como perro al bómito Omito detalles Que en el cuero está lo simbólico Tan solo sé Y tengo claro algo Que no sé cuál sea tu precio Pero sí sé cuánto valgo Y es algo curioso Bailo tango sobre el fango Porque son notorias las amistades de bajo rango Pa' falsos hay muchos Prefiero ser capucho Juzgan mis acciones ¿Acaso saben por qué lucho? Común es Que hayan cientos de ellos Hermanos traicioneros Por querer ser los primeros Sincero, no Cuyo saques esta vuelta Por monedas Venden todo Luego se lamentan Que bello No Es ver como caen las ratas Muerden sus ansuelos Caen en sus minas Quebra patas Falsos, falsos Amigos escasos Tú le das la mano Y te agarran el brazo Falsos, falsos En la mala Cuarto de su lengua Vipérina Ya estamos hartos Ya estamos hartos Ya estamos hartos Custos, falsos Custos, falsos Custos Custos Custos